Apreciados emprendedores, sean ustedes bienvenidos al taller de espíritu empresarial, ideas y planes de negocio ofrecido por la Unidad de Emprendimiento e Innovación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia en su sede de Bogotá. El presente taller tiene por objetivo socializar dentro de todos los participantes los conceptos mínimos requeridos para hacer una adecuada formulación de su proyecto y con ello alcanzar rápidamente la aceleración y la implementación del mismo. En ese sentido, les invitamos a que durante este proceso no duden en contactar a la Unidad de Emprendimiento si tienen algún tipo de duda o inquietud para que sea clarificada por nuestro equipo de asesores. Pero, ¿qué es la Unidad de Emprendimiento e Innovación? Tal como ya lo dijimos, es una dependencia de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Su función es la de fomentar el surgimiento de iniciativas encendedoras y apoyar a todos aquellos que se embarcan en este viaje para poder llevar a cabo sus proyectos y sacar adelante sus sueños. Cuenta con un equipo interdisciplinar de alto rendimiento que va a estar acompañando a todos los usuarios desde el surgimiento de la idea hasta la consolidación de la misma en una organización o en la implementación de un proyecto empresarial. El resultado de dicha labor se materializa en documentos de carácter académico y científico que además permitirán a lo largo del tiempo sistematizar los conocimientos obtenidos por la Unidad y permitir el que los emprendedores accedan de manera más fácil a los conocimientos y herramientas mínimos necesarios para poder llevar a cabo sus iniciativas. Podemos decir, basados en lo anterior, que la misión de la Unidad de Emprendimiento es desarrollar metodologías e instrumentos que permitan a los emprendedores formular de manera adecuada proyectos e iniciativas que puedan ser sostenibles en el largo plazo, innovadores y que puedan aportar al desarrollo económico y social de nuestro país. Ello implica, por parte del equipo asesor, apalancarse en su capacidad interdisciplinar y en su capacidad innovadora para poder desarrollar propuestas que satisfagan las necesidades de los emprendedores y asimismo les permitan alcanzar a ellos sus metas. Este es el camino que ha establecido el equipo de la Unidad y que todos los días sigue para lograr en el año 2020 consolidarse como una unidad de referencia a nivel nacional en la cual tanto emprendedores como comunidad académica encuentren un espacio para documentarse y recibir asesoría en el planteamiento de iniciativas innovadoras que sean dinámicas y altamente competitivas. Este es un trabajo arduo en el cual la Unidad de Emprendimiento ha venido trabajando para posicionarse dentro de la comunidad académica como un espacio que fomenta el emprendimiento y las propuestas innovadoras y también como un espacio de acompañamiento a las iniciativas empresariales que han surgido dentro y fuera de la universidad. El esfuerzo en este sentido es significativo y año a año se va incrementando de modo tal que el equipo asesor ha fortalecido sus procesos para poder cumplir con dichos requerimientos. Tanto emprendedores como unidad compartimos una meta en común. Ella es la implementación de iniciativas innovadoras y sostenibles en el largo plazo. Para ello, la unidad ha diseñado una metodología que de manera natural llevará al emprendedor a cumplir con esta meta. En la primera fase requiere que el emprendedor tome la totalidad de las lecciones de este taller virtual y que participe de la totalidad de las actividades aquí señaladas. Posterior a ello, será momento de solicitar una cita con el área de psicología que acompañará a los emprendedores en la formulación de su modelo de negocio y la estructuración del equipo emprendedor que pondrá en práctica dicha iniciativa. Tanto los emprendedores como la unidad tienen una misma meta en común. Ella es la implementación de una iniciativa emprendedora que sea funcional, innovadora y sostenible en el largo plazo. Para ello, la unidad de emprendimiento ha desarrollado una metodología con varias fases de implementación a través de las cuales el emprendedor contará con las herramientas eficientes para poder continuar con su proyecto después de que la unidad haya finalizado su labor. En la primera etapa, el emprendedor deberá tomar la totalidad de las lecciones de este taller virtual y participar de la totalidad de las actividades señaladas para que con dicho contenido puedan participar de los procesos de asesoría que presta la unidad. Posterior a ello, deberán solicitar una cita con el área de psicología que se encargará de apoyarlos en la formulación de su modelo de negocio y en la estructuración de su equipo emprendedor. Durante la fase técnica, un asesor de diferentes áreas les podrá acompañar en el proceso de formulación de un plan o proyecto que podrá ser presentado a una fuente de financiación o que servirá como hoja de ruta para la puesta en práctica del proyecto emprendedor. Dicha fase cuenta con tres evaluaciones, dos de ellas realizadas por el equipo interno de la unidad y una con un asesor externo que validará todas las actividades aquí realizadas. Como actividad intermedia de este proceso, se encuentra la presentación ante una fuente de financiación, tras lo cual la unidad de emprendimiento acompañará la implementación de la iniciativa durante el primer año de operación de la misma. Posterior a ello, la unidad de emprendimiento dejará al emprendedor en sus propios medios con la plena convicción de que éste es capaz de implementar y seguir trabajando por su proyecto. Dando inicio a nuestra metodología, el primer paso será la aplicación del presente taller. Para ello, los emprendedores deberán tomar la totalidad de las lecciones que serán publicando paulatinamente a lo largo de cuatro semanas y deberán desarrollar las actividades que aquí se señalan. El objetivo del taller no es sustituir los conceptos que han tenido los emprendedores a lo largo de sus carreras. Por el contrario, lo que busca es complementar con conceptos básicos de la gestión que les permitan tomar decisiones adecuadas en la formulación e implementación de sus iniciativas emprendedoras. Tal como lo hemos dicho, si durante este proceso surge alguna duda o alguna inquietud, les invitamos a comunicarse con la unidad de emprendimiento a través de los medios virtuales y presenciales que la misma ha dispuesto para la atención de sus usuarios. A lo largo de las cuatro semanas, el taller contará con tareas y cuises que deberán ser respondidos semana a semana para dar continuidad al proceso de cada emprendedor. Las temáticas a abordar durante esta semana serán las siguientes. La semana 1 veremos Preparación al emprendimiento, creatividad y propiedad intelectual. La semana 2 abordaremos los temas de responsabilidad social, mercadeo y plan de negocio. La semana 3 abordaremos los temas de Gestión de las operaciones y gestión financiera y finalmente la semana 4 los temas de Aspectos jurídicos, estrategia organizacional y fuentes de apalancamiento. Recomendamos a todos nuestros emprendedores cumplir con la totalidad de las lecciones, tareas y cuises planteados durante este taller. Solo aquellos que cumplan con el 80% de desempeño en las mismas podrán acceder a los servicios personalizados que presta la unidad de emprendimiento. Si durante este proceso usted cuenta con alguna dificultad para acceder a los videos, tareas o cuises, por favor comuníquese con el equipo de la unidad a través de la línea telefónica 3165000 extensiones 16833, 16834 o 16835 o puede dirigirse a nuestras oficinas ubicadas en la Universidad Nacional de Colombia, edificio 238, facultad de ciencias económicas, oficinas 221 y 222. Allí el equipo asesor con gusto atenderá sus inquietudes y le prestará soporte en este proceso. Al finalizar el taller, usted podrá solicitar la cita con el área de psicología. Para ello, deberá tener en cuenta el código de taller que le fue enviado en el correo de confirmación de su participación en este proceso. El mismo será solicitado por el equipo asesor para verificar el cumplimiento de los requisitos. La meta de la unidad de emprendimiento es garantizar la calidad de los servicios que presta. Por ello, solo aquellas personas que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos podrán continuar con el proceso. Recuerde que si durante dos ocasiones seguidas usted cancela o no puede continuar con el servicio y no lo reporta la unidad de emprendimiento será sancionado por el transcurso de un año para poder iniciar cualquier proceso con la UEI. No olvide, usted está iniciando un proceso en el que no solamente recibirá capacitación sino que también recibirá la asesoría especializada de un equipo técnico, el acompañamiento del área jurídica durante la formulación e implementación de su proyecto, la participación en eventos de la unidad de emprendimiento y de sus aliados, el acceso a materiales exclusivos y otra serie de beneficios desarrollados por la unidad de emprendimiento para complementar el paquete de servicios que ofrece a sus usuarios. Dichos servicios de carácter exclusivo le permiten a todos los emprendedores mejorar su desempeño, desarrollar nuevas habilidades y alcanzar grandes metas a partir de la interacción con otros emprendedores, con entidades y por supuesto con sus consumidores. Le invitamos a participar de las ferias emprendedoras que organiza la unidad de emprendimiento. Con más de 10 años de experiencia realizando este tipo de eventos, la unidad de emprendimiento ha comprendido que es importante que todos sus emprendedores participen de las mismas para desarrollar habilidades como vendedores y a su vez desarrollar contactos que les permitan fortalecer su iniciativa emprendedora. A lo largo de este tiempo, grandes sectores se han visto beneficiados a partir de las ferias que realiza la unidad. Sectores como el agrario, como el sector cultura o el sector de la tecnología han encontrado en estas ferias un gran nicho para poder fortalecer sus relaciones con clientes, con otros emprendedores y con inversionistas y con ello acelerar el desempeño de sus iniciativas y la implementación de las mismas. Asimismo, los encuentros emprendedores son espacios para el desarrollo de habilidades gerenciales tales como la negociación, la participación en ruedas de inversión o la construcción de redes. En espacios como estos, los emprendedores no solo encontrarán similares de la Universidad Nacional, sino también emprendedores, clientes e inversionistas externos a la misma, enriqueciendo así su experiencia y mejorando su capacidad para gestionar su iniciativa. Tanto los encuentros como las ferias cuentan con la participación de invitados internacionales que provienen de países como Estados Unidos, Dinamarca, Brasil, Argentina y otros, los cuales aportan su conocimiento y dan a los emprendedores una visión global para complementar la experiencia que generan estas actividades organizadas por la OEI. Nuestra trayectoria como unidad es reconocida por distintas entidades del orden local y nacional. Instituciones como Secretaría de Desarrollo Económico, el Ministerio de Cultura, Colciencias y otros han confiado en la unidad de emprendimiento para el desarrollo de nuevas metodologías que permitan a sus emprendedores alcanzar distintas metas. Este proceso ha generado como resultado la producción de distintos instrumentos y herramientas que han facilitado la labor de los emprendedores y que han mostrado su impacto tanto en las regiones del país como en el distrito capital. Pero, más allá de las estadísticas, lo más importante es que la unidad de emprendimiento no solo acompaña números, también acompaña individuos, individuos como Joander Díaz, emprendedor líder de la maloca moderna, que han visto crecer sus ideas desde una sencilla iniciativa hasta una empresa que ha sido financiada por entidades como Fondo Emprender y que ha comenzado su proceso de internacionalización de la mano de la unidad de emprendimiento y del Ministerio de Cultura, evidenciando que los sueños también se pueden convertir en realidad. A la hora de emprender no existen límites. Su género, su raza o el número de dígitos en su cédula nunca van a ser una limitante, por el contrario, siempre serán un factor que aporte en uno u otro sentido al desarrollo de su iniciativa. Evidencia de ello son iniciativas como Editorial de Altañán, constituida por un par de jóvenes diseñadores que a sus 23 años decidieron que su vida era montar su propio emprendimiento y en muy poco tiempo lograron establecer una organización consolidada con clientes institucionales grandes y serios que le proveen los recursos suficientes para poder desarrollar tanto su estrategia de consolidación como su estrategia de crecimiento en el largo plazo. Con esto hemos finalizado nuestra presentación inicial e invitamos a continuar consultando el resto de módulos y a realizar de manera juiciosa las tareas y cuises que aquí planteamos. Si tiene cualquier inquietud por favor comuníquese a través de nuestros medios físicos o telefónicos o bien a través de nuestras redes sociales unidad de emprendimiento UNAL en Facebook o a través de Twitter en arroba UNE Emprender hashtag UEI y hashtag taller UEI Gracias por inscribirse con nosotros y recuerde que el equipo de la unidad de emprendimiento está para servir esperamos que el resto del taller sea muy productivo para usted y enriquezca su iniciativa. ¡Gracias!